Fue un incremento en los números de accidentes laborales, en este caso del área de la planta de reciclado. Pero obviamente también quienes reciben la basura que la recolectan son justamente los recolectores. Pero bueno, el incremento que se dio ahora en el mes de agosto pasado fue en la planta de reciclado de los agentes municipales que son ellos los que trabajan con los residuos que recibimos. Tres agentes municipales sufrieron pinchazos de agujas y una laceración. Que bueno, nos llamó mucho la atención porque no estábamos recibiendo este tipo de accidentes. Los chicos tienen un seguro contra accidentes laborales y la RT porque tenemos personal contratado, personal permanente. Hacemos la denuncia del siniestro y se sigue el caso. Generalmente siempre reciben la primera atención como tenemos el servicio de emergencias acá en el hospital municipal. Y en el caso que se necesite una derivación vamos a San Francisco. Pero bueno, se activa el siniestro y justamente se hace un seguimiento del mismo. Los chicos reciben solo unos análisis respecto, por ejemplo, lo que es SIDA, hepatitis B. Una batería de análisis que justamente es para ver, bueno, si pasó algo o no. Gracias a Dios los chicos que recibieron la asistencia no pasó a mayores. Pero bueno, estos tipos de siniestros son hasta 180 días le vamos haciendo un seguimiento. Se trata de que, bueno, justamente un accidente que se pueda prevenir. Lo positivo de esta reunión es la colaboración por parte de las farmacias en el llegar al vecino. En el vecino este que va, que a lo mejor busca lo que es insulino dependiente, que lo genera en su casa y que también llega en la bolsita muchas veces del residuo orgánico. Entonces, los farmacéuticos se sumaron y aportaron ellos esta manera de colaborar, invitando, dándole a conocer cómo lo pueden hacer si aún no lo están haciendo. Simple, colocarlo en alguna botellita, en algún descartador, que después se lo pueden llevar a la misma farmacia y si no directamente al hospital municipal. También lo que suele suceder y bastante seguido, que a lo mejor nos llega suelto, ni siquiera cubierto, ni siquiera con el capuchón, lo que hace muy peligroso el contacto del recolector, de la persona, del personal que está abriendo esa bolsita, donde directamente, por más que tenga medios y tenga todo lo que es de seguridad, el guante en este caso, le pasa, como nos ha pasado. Entonces, el vecino puede acercarse, el vecino que genera puede acercarse al salón de ambiente, nos pregunta, en las farmacias, como decíamos recién, también le van a estar dando esta información y de los más grandes generadores, que sí lo están haciendo muchos, hizo una charla en lo que nosotros informábamos y ellos también nos sugerían, nos decían, aportaban cómo lo están haciendo ahora. Y lo importante es que el servicio municipal es gratuito. La persona solamente generadora tiene que acercar este residuo al hospital. Y eso es lo que a lo mejor no está ocurriendo, lo tiramos en bolsas, en bolsas que a lo mejor creemos que no se están abriendo, muchas de ellas, y sí se están abriendo. De lunes a viernes, todo el residuo que nosotros sacamos de nuestra casa, toda bolsita, sea en el cesto como el que sacamos en el residuo de calle, está llegando a la planta de reciclado. Y eso es lo importante. Si lo tiramos de manera descuidada, de manera irresponsable, sí o sí tenemos que saber que una persona lo va a estar manipulando. Y eso es lo peligroso y eso es lo que se está tornando cada vez más seguido. Y por eso esta invitación, esta convocatoria, que realmente fue positiva de parte de la respuesta que ellos nos dieron. No hay empresas especializadas, tanto sea de transporte como la empresa que los dispone y los trata finalmente para hacerlos más inocuos, antes de tirarlos, digamos, de alguna manera. Eso tiene todo un costo, incluso hay un registro, tienen que tener una autorización provincial. Bueno, todo eso hoy tenemos la suerte de que a través del hospital municipal se está brindando a que uno se puede sumar como profesional de la salud en eso. Y evita que cada particular, como debería ser, tenga que afrontar ese servicio mensualmente. Sí, es sumarnos todos desde cada lugar de estos lugares que son generadores en sí, contactarse con el hospital para ver cómo es el circuito, en que lo llevo, en realidad cada uno conoce qué bolsita es la que debo usar, si utilizo bolsa roja, qué micronaje es el que va. La información está, nosotras estamos a disposición desde ambiente para colaborar en todo lo que sea necesario y asesorarlos, incluso gente del hospital misma que, bueno, dentro del hospital está dedicada a la recepción de ese tipo de residuos. Los descartadores, qué alternativas hay, cómo lo podemos solucionar siempre con esto de reutilizar y poder usar los medios que tenemos para... pero con el fin de poder hacerlo y cuidar al resto. Los días miércoles es el día de retiro y que generalmente es más cómodo para ellos, por una cuestión de organización, que lo lleven a la mañana. Eso también está bueno para que, ya que lo empezamos entre todos, hacerlo bien y hacerlo de la mejor manera para ellos, que son los que le dan la disposición final aquí en nuestro pueblo, para que el servicio el día miércoles lo lleven. No importa en qué, o sea, nosotros propusimos y mostramos bidones, mostramos botellas de boca ancha para mayor comodidad, para que todo el residuo patógeno pueda quedar ahí reservado, pero que no sea una excusa a la hora de hacernos responsables, de guardarlo, de tenerlo. Nosotros en cualquiera de estos descartadores lo podemos guardar, lo tenemos y lo llevamos cuando consideramos que ya a lo mejor lo tenemos completo al hospital municipal. No sea un impedimento el descartador. Sí lo podemos poner en bidones de 5 litros, lo podemos identificar. Total, eso lo podemos llevar de manera personal y estaría bueno que lo hagamos al hospital municipal, donde ellos sí se van a encargar de darle ese destino correcto. La situación se tornó más grave en los últimos 6 meses, justamente por la razón esa de que todas las bolsas se están abriendo, por ende la manipulación que se está haciendo es mucho mayor. Y por otro lado hay algo que el vecino no tiene por qué saberlo. Estamos hablando de residuos patógenos, estamos hablando de pinchazos. O sea, el quí de toda esta situación, de todo este esfuerzo que estamos haciendo, no es por el pinchazo en particular, sino porque al desconocer quién lo usó previamente, se tiene que suponer lo peor. Suponer lo peor es suponer que puede tener HIV o alguna hepatitis, como dijo María Luz. Entonces eso nos obliga a hacer toda esa movida con los trabajadores que se accidentan de retrovirales y toda una batería, todo un esfuerzo que hay que hacer con la persona para evitar que si el virus le ingresó al organismo a través del pinchazo, el organismo lo pueda estar frenando. No es por el pinchazo como pinchazo propiamente dicho, que sería algo muy menor.